¡Ada el fin del despiadado! ¡Por el rey! ¡Bien claro, falso dios! ¡Prepárate, buscaes ante mí! ¡Cáe ante mí! ¡Ciembla, falso dios! ¡No deberías escapar! ¡Cáe ante mí! ¡Cáe ante mí! ¡Cáe ante mí! ¡No deberías escapar! ¡No deberías escapar! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Empieza, palo Sonsor! ¡Hasta nunca, escroto inútil! ¿Conocías a ese guerrero? Hazme un favor, hermano. Si ves más guerreros, berserker, fantasmagóricos, trátalos de igual manera. Los humo de reinos te lo agradecerán. ¿Mimir qué te hicieron estos guerreros para que estés así? Te veo demasiado enfadado. No es momento de reabrir viejas heridas si a ti te... ¡Gracias!